El 4 de agosto de 1821 fue creada en nuestro país la Alta Cámara de Justicia de Lima por el libertador Don José de San Martín. 150 años después, en 1971, esta fecha significativa para el Poder Judicial fue institucionalizada por el general Juan Velasco Alvarado bajo un decreto legislativo como el Día del Juez. Ahora, en la libertad se celebra así. El presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, Augusto Ruiz Díaz, aprovechó en extender su saludo y renovó su compromiso de seguir trabajando a favor de la población. Estos son los jueces de Trujillo. En nuestros hombros descansa esta difícil tarea de impartir justicia en todos los niveles, en todas las áreas. Entonces, ¿existe un trabajo excesivo que hay que resolver? Durante la ceremonia de celebración se reconoció la labor del magistrado cesante Óscar Lazarte Huaco, ex vocal supremo provisional y vocal superior de la Corte de la Libertad. Durante la actividad se destacó la organización de 38 jornadas extraordinarias en las que se realizaron más de 1.200 audiencias que contaron con la participación de 75 órganos jurisdiccionales y que comprende la labor de 389 trabajadores del Poder Judicial. Gracias. Gracias. Gracias.